Rusia se apodera del uranio de Kazajistán. El gobierno de la Federación Rusa sigue jugando con agresividad y acierto a sus cartas en el ajedrez geopolítico mundial, orquestando movimientos que están neutralizando las iniciativas occidentales tendientes a paralizar su economía. Y es que el gigante industrial ruso especializado en la explotación de la energía nuclear, la empresa Rosatom, se hizo con el dominio total de los tres mayores yacimientos de uranio de Kazajistán, uno de los principales productores mundiales de uranio, el estratégico mineral que alimenta a la gran mayoría de los reactores nucleares del mundo, tanto los de uso civil como el militar, desmontando las intentonas de la Casa Blanca y sus aliados de controlar los recursos más importantes del espacio postsoviético. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia inicia su revancha. Kazajistán es el cuarto país más grande de Asia detrás de Rusia, China e India, y el primer exportador mundial de uranio, un mineral estratégico que alimenta la mayoría de las centrales nucleares de toda Europa y Asia para la producción de electricidad. Teniendo en cuenta que Kazajistán es considerado el aliado número uno de Moscú, no es de extrañar que el gobierno de esta república ex-soviética haya decidido transferir la propiedad de tres depósitos de uranio ubicados en su territorio que estaban bajo el control de Holding Uranium One Inc. La decisión del gobierno del presidente kazajo Kazim Yomart Tokaev tomó por sorpresa a los enemigos de Rusia en Europa, que vienen promoviendo una serie de sanciones desde la Unión Europea para imponer restricciones a la industria nuclear de la Federación Rusa y de esta manera cortar las fuentes de ingreso del sistema financiero ruso. Ahora bien, para quienes se preguntan cuál es el alcance de esta medida, es necesario señalar que a partir de esta decisión, Rusia se establece como el principal productor mundial de uranio, cuyo combustible alimenta las centrales nucleares en toda Europa, desde Finlandia hasta Bulgaria. Y es que Uranium One Inc., empresa que forma parte de la estructura de la agencia atómica rusa Rosatom, propiedad a su vez de dos accionistas principales, Uranium One Holding N-V y la división rusa de Uranium One Group, poseía acciones en las minas de uranio de Kazajistán. La concentración de activos en manos de Rosatom no solo le permite al consorcio ruso controlar la posesión, producción y posterior enriquecimiento de uranio natural hasta el estado de combustible para reactores, sino además es una demostración de la estrecha colaboración entre Rusia y Kazajistán. Si bien algunos gobiernos occidentales acusan a Moscú de utilizar la energía nuclear como ariete, desde la perspectiva de algunos expertos internacionales citados por la agencia RIA Novotsky, Rusia finalmente está consolidando su soberanía y se ha embarcado en el rumbo de un jugador global que ignora los ladridos de cualquier perro alrededor de la caravana que está ganando impulso. Lo cierto es que mientras el G7 y la Unión Europea discutían el precio máximo del petróleo ruso, Moscú se salió por un flanco abierto y empezó a negociar con el gobierno de Kazajistán, que aún continúa siendo el líder de la extracción de uranio del mundo, con un promedio de 22,8 mil toneladas de uranio extraído en 2022. Ahora bien, una de las razones por las cuales Kazajistán legalizó la transferencia de activos de las minas a la filial de Rosatom tiene que ver con el hecho de que ambos países vienen negociando durante mucho tiempo la construcción de la primera planta de energía nuclear en ese país. Y es que Kazajistán está procurando garantizar el suministro de energía eléctrica en las regiones más aisladas del país y a su vez cubrir la demanda de sus vecinos de Uzbekistán y Kirguistán, lo que en el corto plazo tendría un impacto positivo en la reposición del erario estatal. Recordemos que el año pasado, debido a un accidente en las principales líneas eléctricas de Kazajistán, los sistemas energéticos de Uzbekistán y Kirguistán colapsaron, razón por la cual la República ex-soviética proyecta ubicar su primera central nuclear en el centro del país. En este contexto, vale la pena preguntar qué repercusión tendrá la medida adoptada por el gobierno de Kazajistán a favor de Rosatom en el escenario energético actual de Europa. Recordemos que tras el inicio de las hostilidades en Ucrania, la Unión Europea se propuso como meta romper la dependencia de los combustibles fósiles rusos. El bloque europeo solicitó a sus estados miembros aumentar la participación de las centrales de carbón y las nucleares en el mix energético como parte del paquete de medidas Repower de la Unión Europea, que tiene como objetivo eliminar las importaciones de Moscú a final de la década. Pero lo que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von Leyen, y el resto de las autoridades de la Unión Europea parece no haber contemplado es que Rusia, antes del acuerdo con Kazajistán, era el sexto mayor proveedor mundial del combustible a centrales nucleares, con una producción promedio de 2.846 toneladas de uranio. El uranio que produce la nación euroasiática es uno de los recursos con mayor valor estratégico del mundo, razón por la cual este recurso radioactivo se ha convertido en pieza clave de la embestida de Occidente contra la Federación Rusa. Y es que toda la energía nuclear de uso civil de Alemania, Bulgaria, Albania, Hungría, Rumania, Polonia y la República Checa dependen en buena medida del uranio que produce Rusia, así como el enriquecimiento de este material para usos militares. Lo cierto es que la retórica belicista de Occidente, que está empeñado en paralizar la economía del país euroasiático por la vía de las sanciones a sectores estratégicos en respuesta a la operación militar especial en Ucrania, terminará perjudicando a los compradores europeos de combustible nuclear ruso. Si bien Kazajistán es el mayor productor de uranio del mundo, la mitad de su producción va para China y el resto está comprometido con sus socios preferentes de India. Mientras que Canadá, que es el cuarto mayor productor, vende su uranio a Washington y Níger destina el 100% de su uranio a Francia. Ahora bien, según datos recientes, la Unión Europea tiene un total de 107 rectores en operación que producen anualmente cerca del 26% del total de la energía eléctrica que consume el conjunto del bloque comunitario. Mientras, en Europa, cuenta con 181 reactores en operación y 12 en construcción. Según reveló un trabajo de investigación publicado en el diario checo Sesman Spravi, cerca de 100 millones de europeos corren el riesgo de quedarse sin electricidad si se incluye en el décimo paquete de la Unión Europea contra Rusia sanciones contra Rosatom, el principal productor de combustible nuclear ruso. Países como Francia, Alemania, Armenia, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza corren el riesgo de verse aún más afectados por el próximo paquete de medidas que discute la comunidad europea y que ha sido vetado por Hungría ante el enorme riesgo que estas medidas comportan. Sin contar que en países como Alemania, Bulgaria, Albania, Rumania, Polonia, República Checa y Hungría, que anteriormente formaban parte del bloque socialista, la electricidad se genera mediante reactores nucleares creados con tecnología soviética. Según la investigación realizada por el diario checo Sesman Spravi, estas naciones dependen de las plantas de energía nuclear como su principal fuente de energía limpia, debido a que los reactores de estilo soviético producen 40% de la electricidad que consumen. Todo parece indicar que la guerra económica contra Moscú, que difícilmente ha logrado aislar al país euroasiático, podría conducir al colapso financiero de Europa. A la luz de los últimos acontecimientos, surge una nueva interrogante. ¿La Unión Europea está realmente preparada para romper su dependencia de Rusia? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande